¿Podemos ir un poco más despacio? Disculpame. Es que sos tan hermosa. Tengo un poco de sed. Disculpame de nuevo. Ya te traigo algo. Gracias. Gracias. No me canso de mirarte. Y supongo que vos, al contrario, debes estar cansada de que te digan que tenés una mirada tan misteriosa. No, la verdad que nunca me lo dijeron. No, no, no. No puedo creer que ningún hombre se haya dado cuenta del tesoro que sos. Por favor. Te voy a hacer pasar la noche más feliz de tu vida. Tocaron la puerta. Me di cuenta, pero no voy a atender. ¿Quién es? Soy el profesor Juan Fierro. ¿Puedo hablar un momento con usted, por favor? Estuve bien, estuve mal. Estuve mal.